Había echado unas cuantas de arenilla y esas cosas, ¿no? Sí. Y te dije, te voy a tener que... vete o te echo. Que sé que me estás escuchando porque ni de eso está bien. Te tuve que echar. Y luego te metiste otra vez y sin querer me metí en una de estas de dúo, tío. Bueno, la cuestión... Es que de una manera o de otra está yendo muy bien lo que estamos haciendo. Claro. Vamos a ver. Tú tienes que crear polémicas buenas. No, eso no, no, José, no. Eso de crear polémicas, no. O sea, grupo de conversaciones que comenten los seguidores que es esto. ¿Qué es lo que opinan? Para tú después comentarlo también en el directo. Sí, pero yo eso que habéis estado haciendo por el grupo no me parece bien, tío. Tú date cuenta que tú estás ahogando a un juego que tú te lo has comprado porque has querido. Es como el Fortnite. Tú no vas a decir que en el Fortnite ahora porque te da la gana metan en cualquier cosa. ¿Entiendes? Ellos saben cómo hacer su juego. Si no lo han hecho, seguramente tendrás por alguna razón. Yo creo que lo que les pasa es que lo de las cabras la han querido meter. En el Fortnite igual cometió errores y han tenido miles de críticas de streamers. Incluso de creadores de contenido de ellos, ¿eh? Claro, claro. Pero te digo que lo de las cabras, por ejemplo, de aquí de Cuatro Colinas. ¿Tú sabes por qué creo que ha sido? Porque ellos son ingleses todos, son americanos, la mayoría y esas cosas. No, me refiero a los jugadores de juego. Más que todos, más que todos son americanos. Y a ellos les interesa ver algo que no ven. Por ejemplo, un muflón lo ven, pero diferente. Cabras, los ibices suborientados, los degredos y todo eso. Eso no está en ningún otro sitio que no sea España. ¿Entiendes? Seguramente han metido... Y yo creo que irán metiendo más cosillas en el juego. Lo que pasa es que hay que tardarles más tiempo. Y que la gente juegue más. Y que ellos ganen más dinero. Yo qué sé, yo creo que hay mucha gente que está haciéndoles stream. Y mucha gente que le está haciendo muchas cosas. Y ellos no están aportándole. La verdad. Ahora tú también te das cuenta que tú haciéndoles stream del juego. Pero también te estás ganando algo personalmente para ti. ¿Sabes lo que digo? Pero ellos se ganan publicidad, ¿no? Y si quieren ganarse algo del stream en ese. Por lo menos que se pongan en contacto con el team. Que menos que, por ejemplo, tú... ¡Jose, necesito ayuda! ¿Dónde estáis? ¡Dónde estáis? ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! Toma, Imaher. Vamos para allá con Imaher. ¿Lo tienes aquí? ¿Este aquí? ¿Este aquí? Vale, yo voy. ¿Dónde escucha el pop de ti? Me voy a cubrir aquí arriba. ¡Ahí viene, ahí viene, Aymar! ¡Ahí viene, ahí viene! Cuidado, ¿eh? Voy por vosotros. A ver, coge el cofre este. Bien, bien, ¿eh? Ya está. Ya está. Ya sé yo que estaba usando el cofre y no salía. Ya te veo. Aquí está. Ya voy. ¿Dónde está? Aquí dentro. Aquí. Vale, yo voy con vosotros. Estoy al lado de vosotros, ¿eh? Ahí tenéis eso. No sé que te metes en la arena. Ya han puesto otra vez la arena, tío. Sí, por fin. ¿Eso qué es? Un arma nueva. Ah, esa es la que tiene 24 tiros a la vez, ¿no? Esa es la que incendia la construcción. La has comprado todo el ruido. Ah, mi diente. Esa está guapísima, rico. Madre mía. Cómo nos hemos cargado la peña, ¿eh? Yo no me toco a nadie. Gente aquí. Marca, marca, marca. Márcame, márcame que yo vaya. Buena. Buena. No me ha dado tiempo ni darle, a ver. ¿Quién necesita a mí? Nadie, ¿no? Nadie, no nadie. No. Está jugando con él un poquito a las construcciones. ¿Lo has visto? ¿Dónde está el lado tuyo? Mira, por fin me ha salido... Tío, aunque sea gris, pero me vale. ¿El qué? Un fusil, tío, no he tenido. Yo tengo dos minis aquí. Hostia, que bueno las copas de la de esas. ¿Eh? ¿Dónde está la gente? Allí. Muerto. Uno menos. Coño, que se te malgaba. O sea, ha venido a revivir, ha venido a revivir. Está con seis, está con seis. Vamos, vamos, ayuda, ayuda. Bien, 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 bien. Muchas gracias. Adiós. Venga, chico, me debes la vida. Me estoy curando un poquito, ¿vale? Gracias, guapa. Gracias, guapa. ¿Ya? Queda alguno, ¿no? Creo que no, veníse para acá. Necesito un poquito aquí. A ver, toma, manteo. Ahí tiene. Vamos a ver. Y venís para los camiones, ¿vale? Guárdalo, guárdalo, guárdalo. Vamos a dejarlo medio tocado. Ya, ya, no le deis más. Hasta que llegue. Tres, dos, uno. Vámonos. Vamos por el siguiente, que está aquí. Y hay un cofre aquí también, ¿no? No, lo han quitado. Lo han cogido. Este no tiene. Este sí tiene, sí tiene, sí tiene. Este sí. Amadeo. Ah, mira, sí, es verdad. Es ahí. ¿Y para qué le da ahí? ¿Y si lo has dado tú? Amadeo, ahí tienes una mini. Una poti. Ahí tiene una grande. Ya tengo. No, estamos yendo de la fauna, ¿eh? Vale. Deja de lo que sí. ¿Y el pecado? ¡Ah! ¡Qué buena! Vamos a coger, lleva eso. ¿Cuál? Yo lo llevo. Yo tengo el subfusíazo, ya. Y tres mini. ¿Quién tiene mini? Que yo la llevo. Yo llevo... Yo. Yo llevo... Yo llevo... Bueno, yo va. Me llevo, me sale. ¿Dónde nos vamos, rico? Mira, alguien quiere esto. Vamos a pasar por torres al lado y nos vamos para la medalla. Sí, torres al lado es lo que hemos reventado. A mí eso me gusta hacer. Aquí hay otro. Ese mejor, ese es el de la grieta. Uno de la grieta. Tóngelo. Venga, que hay gente por aquí. ¡Pasos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Eh? Aquí arriba. Lo veo. Arriba está. ¿Aquí? ¿Dónde el camión? Lo tengo, lo tengo. ¡Mierda! ¡Mierda! Aquí me he tomado... Lo siento. Uno tumbado. Uno tumbado aquí arriba. 206. Aquí me he tomado el pescado, si querés. No, me voy a morir. No, pero mira, mira, mira que tengo el botiquín. ¡Uh! ¿Alguien necesita botiquín? ¡La madre! ¡Ahora! ¡Hostia! Las escompetas tácticas me han tocado morar. ¡Hostia! Las escompetas tácticas me han tocado morar, tío. ¡Qué buena, tío! Pero el otro estaba vivo por allí. Pero lo ha asorcionado. Por allí, por allí. Vení, vení, vení. Lo han matado. Lo han matado allí, lo han matado allí. ¿Alguien lo ha matado? ¿Alguien lo ha matado? Vámonos. Atentos aquí arriba, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿Gente 6? Que no tengo a nadie, chiquillo. Cuando yo tenga gente te lo digo. Dale, pero como estás tan loca. Ya ves, es útil. Me disparan. ¿Quién ha disparado? Amadeo, Amadeo aquí arriba. Bien, buena. Buena, Amadeo. No, ahí. Extorsionado. Siempre que mate intenta extorsionar, ¿vale? Tenemos que ir rotando. Estamos lejos de la zona. Lo que sí me tenéis... ¿Me podéis dar munición de... ¿De? De fusil. De fusil tengo 60 balas, nada más. ¿Cuántas tienes? Yo llevo dos... Llevo dos fusiles. Toma. Vale. ¿Más gente allí? A ti voy a llevar lo que se ha ido. Ahí Mara habla para el micro, por fin. Vale. ¿Tiene gente o no? No. Vale. Con Omar gaste balas. Si tienes muses, compártelas al compil. Ya le he dado yo 70. Sí, ya con la que me ha dado 6 de sobra. No, de sobra. Ya de puta madre. Se escucha gente aquí. Se escucha gente aquí. No, 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 son los robots. Son los robots. Cuidado. Son los robots. Quédate para atrás. Son los robots. Madre mía. Tengo impulses, eh. Vámonos, venga. Espero. Y no nos tiramos una. Tírate una. Ya está. Ya me... Cabrón. Uno. A ocho. Peña, peña. Copa, eh. Peña, empezó. Sí, sí, que estamos esperando también nosotros. Hostia. Camadeo está con los robots. Y hay peña detrás de Amadeo también. Tengo, tengo, tengo. No te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas, tú no te muevas. Tú tranquilo. ¿Vale? Tú tranquilo. ¿Ya está? ¿Lo viste o no? Y ahora empezamos ya nosotros. ¡Hala! Tío, ¿tambaste? Y yo, aquí hay un montón de gente, ¿eh? Tío, ¿tambaste? ¿Tambaste? Madre mía, me están disparando desde todos los ángulos. Me pueden disparar desde algún ángulo o no, eh. No te muevas, Amadeo. Que viene la tormenta, eh. Echamos en zona. No, nosotros no. Hostia, hostia, hostia. Revivelo. Yo revivo. Viaje de eso, anda ahora. Thank you. ¿De verdad no habías abierto esto, tío? Amadeo, tómate el botiquí. Os suelto. Eso. Y eso, ¿vale? Gente, gente, tengo dos, tengo el botiquí. Tengo dos. Aquí hay otro. Tendrás, Amadeo. No. Muerto. Vale. Venga, reviví. He tenido que usar un botiquí. No te muevas, Amadeo, no te muevas, Amadeo. No te muevas, Amadeo. No, no, hay más, loca, no. Venga, quemás, quemás, quemás. Tienes más, Torra. Ah, coño, me ha asustado seis. Yo también quiero que me reviva. No te muevas, Amadeo, no te muevas, tío. Sí. Venga, te quedas, te quedas ya. Te quedas, te quedas, bien. Quieto ahí. Madre mía. Voy a tomar un botiquí. Toma seis. Yo tengo, tengo. ¿Tienes mini? Aquí tienes ese. ¿Tienes más? No te lo come. Madre mía. ¡Guau! Qué palizón, ¿no? ¿Rico? Me la has sacado, ¿no? Me la has sacado, ¿no? Me la has sacado, ¿no? Bien, rotiú. Vale, voy a tope de botiquí y de mini. Vámonos a zona. O dame mini, hijo mío de mi vida. ¿Necesitas? Hombre, mírame. Venga, toma. Rico, ¿necesitas mini? Me marcho. Venga, vamos a zona. Señores, aquí hay gente segura, ¿eh? Aquí hay setas, me las voy comiendo. ¿Tú has visto todos los que han venido? Todo eso me estaban persiguiendo a mí. Madre mía. ¿Y cuánto detrás de mí? ¿Me habéis venido por todos lados, ave? Pues ya ves lo que me han durado. No ves nada. Lucas, que tú no... Cometelo. Vale, puede ver que aquí hay a peña. Sí. Yo creo que lo más seguro es que estén ahí. A ver si saco algún franco por donde sea, tío. No me gusta. ¿Esa tela con nosotros? Me la tomo. No, no, al lado de nosotros, para que no salpique todo. Es que ese poberillo que se me va el arpón. Venga, todo el mundo aquí. Pero si viene el arpón para nosotros, chiquilla. Es verdad, vámonos a Amadeo. Vente aquí, vente aquí. Venga, ya estamos aquí. Tranquila. Tres, dos, uno, ya, 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 seis, ya, ya. Bien, thank you. Gracias. ¿Has visto o no? Gracias encima. Los drops, vámonos por los drops. Sí, vámonos por los drops, ahí tiene que haber gente. Mira allí. Sentaría un puto franco. Pelea, 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 corre. ¿Dónde, dónde, dónde? Con franco, escucha a los franco por aquí. Los escucha. Arriba, aquí arriba nuestro, estamos en medio. Cuidado, ¿eh? A ver dónde voy yo, ¿o no? Va por el franco. Yo subí aquí arriba del todo, va a tener condición. Aquí. Ahí está. Toma. Toma. Oh, 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 oh. Me he cargado una escuada entera. Me... Marcarlo. ¿Dónde yo estoy? Ya lo he marcado. Ya lo he marcado. ¡Aquí! Mi arma. Es que estoy en la condición de la condición de la condición de la condición de la condición. Tío, serio. Uno tumbado. Vale, otro por otro lado. ¿Dónde? Por aquí. Extorciono. Extorciono. Del copito al lado. Saca el huello. Muerto. Un franco en dorado. Rico. Oh. Hostia. Tengo... Madre mía. Tengo un franco normal también aquí. Yo solo tengo un doblado ahí. Voy por ti seis. Voy por ti seis. Madre mía, señores. Las cabecinas que llevamos esas, ¿eh? Y yo tengo 1209 balas de fusil, ¿crees alguna? Tengo 300. ¿En serio? Porque no tenía. Hostia. Qué bueno, tío. Bueno, de su fusil. De su fusil, de su fusil. Llevo ya 20 kills. Tú llevas... Ah, no. ¿20 kills? Entre todos llevamos 21. Yo llevo... Llevo cinco. 13 llevo yo. Yo llevo... Olé. 13 llevo yo. Aquí. Al agua, pato. 105. Olé. Abrirla y abrirla y vamos. Que queda uno, tío. Queda uno. Cárgatelo, Aymar. Cárgatelo tú. Aymar, dale. ¿Dónde está? Está ahí. Aquí, aquí, aquí. No lo quiero matar, Aymar. No lo quiero matar. Mátalo tú, mátalo tú. Olé. Toma, Aymar, tío. Qué buena. Olé, Aymar. Qué buena, compi. Del escuadrón boquerón menor. Bien, bien. Gigi. Y partida grabada. Di algo, Aymar. Unas palabritas. Para YouTube. Nada. Qué crack, tío. Palabra de tryhard. Me veo. Qué crack.